Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra jornada de empleabilidad 2023. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles. Queremos informarles que este evento está siendo grabado y se estará transmitiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos también solicitarles mantener sus micrófonos y silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Queremos comentarles que durante esta semana estaremos compartiendo en diferentes espacios a través de los cuales se estarán desarrollando temáticas afines a la empleabilidad y en las cuales nos estarán acompañando profesionales especialistas en reclutamiento y selección, así como en talento humano. El día de hoy estamos iniciando con el primero de estos espacios. También vamos a estar compartiendo el día de mañana martes, el próximo miércoles y el día jueves. Para que lo tengan muy presente y puedan acompañarnos de igual forma, los espacios son gratuitos y están abiertos al público en general. Entonces también pueden invitar a otras personas que ustedes consideren que pueden aprovechar al máximo estos espacios. El día de hoy vamos a compartir en la charla denominada recomendaciones para un currículum o una entrevista laboral exitosa. Quiero comentarles cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir durante el espacio. Nuestra invitada especial del día de hoy va a desarrollar el tema. Si ustedes van teniendo alguna consultita conforme avanza el espacio, pueden irla anotando en el espacio del chat y nosotros nos vamos a estar encargando de ir tomando nota para que una vez que nuestra invitada especial finalice con su presentación, pueda apoyarnos brindando respuesta a la mayor cantidad de estas preguntas. Pues bueno, sin más preámbulo quiero presentarles a nuestra invitada especial. Ella es Sara Quesada Solano. Sara es coordinadora de reclutamiento y sostenibilidad para joven 360 Costa Rica. También es consultora senior de la reclutadora Search. Sara es egresada de la Universidad Castro Carazo. Ella es licenciada en gerencia de recursos humanos. Cuenta con amplia experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, proyectos masivos de empleabilidad juvenil, head hunting, assessment y programas de trainees. Para aquellas personas que tal vez no conocen de joven 360, joven 360 es una plataforma de innovación social que vincula, impacta e impulsa el ecosistema de empleabilidad del talento joven de la región. Pues bueno, sin más preámbulo quiero presentarles a Sara Quesada. Sara, qué gusto poder compartir en esta tarde contigo. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar en esta tarde de lluvietita. Bueno, yo estoy como por la zona de Cartago, entonces por acá está lloviendo un poquito. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes. Como mencionaba Eugenia, bueno, yo estudié en la Castro Carazo y siempre que me invitan a estas actividades, yo súper contenta de poder compartir, de poder dar, pues, ese granito de arena para poder ayudarles a, pues, en esa búsqueda de empleo, que es todo un tema. A veces decimos, bueno, voy a empezar a buscar trabajo, pero hay un montón de detalles que tenemos que tomar en cuenta y justamente de eso vamos a hablar en esta tarde. De cuáles son esos consejos, tanto en la parte de elaborar tu currículum como también qué debo tomar en cuenta para poder ir a esa entrevista de trabajo. Quisiera nada más preguntarle a Eugenia si esos estudiantes son de primer ingreso o son estudiantes ya que van saliendo o son ingresados de la universidad. También como para enfocar un poco si es tu primer empleo o si ya es, son personas que han trabajado y en este momento están buscando un nuevo trabajo. Contamos con diferentes perfiles, Sara. Contamos con personas que pueden estar recién ingresadas de lo que es el colegio, personas que ya van avanzadas en sus carreras o van a mitad de sus carreras y también con perfiles de personas ya ingresadas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la información. Entonces voy a tratar de hacerlo como como lo más y abarcar pues los dos ámbitos, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando estamos iniciando la la búsqueda que cuando ya pues tenemos un poquito de experiencia laboral. como les mencionaba Eugenia, estábamos pues recopilando todas las consultas, todo lo que a ustedes se les venga a la mente y ustedes pueden anotarlo de una vez y al final Eugenia me va a hacer todas esas consultas que ustedes tengan y con muchísimo gusto la idea es poderles apoyar en este proceso de búsqueda que yo sé que no es tan fácil, a veces es frustrante, a veces decimos ay dios mío pero por qué mando y mando el currículum y nadie me contesta, no, no tengo respuesta y bueno y es parte de así que vamos a hablar un poquito de de esto, vamos a hablar un poco sobre la búsqueda de empleo y qué cosas tengo que tomar en cuenta. Ok, entonces déjenme nada más compartir pantalla para poder empezar. Nada más para irles contando un poquito, yo trabajo para Search Consultores, Search es una firma de reclutamiento ejecutivo, como les mencionaba Eugenia, Search brinda servicios de reclutamiento para diferentes empresas en diferentes áreas, principalmente reclutamiento ejecutivo, acá reclutamos perfiles desde mandos medios, puestos analistas, hasta puestos de gerenciales, puestos de jefatura y puestos de dirección, hacemos todo el end to end del proceso del reclutamiento para otras compañías, por lo tanto pues sabemos qué es lo que los empleadores quieren ver en un currículum, cuáles son como los feedback que nos dan a nosotros de las entrevistas que les gustaría escuchar en una entrevista de trabajo y demás y de eso vamos a conversar. Joven 360 es un programa de empleabilidad juvenil que tiene Search y que pues por medio de Joven 360, que es la marca de empleabilidad juvenil, tenemos bastante contacto con las universidades, tanto públicas como privadas, para poder capacitarlos a ustedes como lo estamos haciendo ya esta tarde en todo lo que son temas de empleabilidad, consejos de entrevista y todo lo que tiene que ver con currículum y también marca personal y bueno, son algunos consejos que nosotros queremos darles y esto con base a la experiencia que tenemos reclutando gente. Así que bueno, Joven 360 también es una plataforma donde generamos empleo joven y todo lo que son empleos de primera entrada, los empleos entry level, donde no te piden experiencia laboral o te piden muy poca experiencia laboral, tenemos por ahí bastantes contactos para poder realizar pasantías también, entonces trabajamos un poquito, bueno, impulsamos el talento joven que sabemos que es un poquito difícil dar ese primer paso, bueno, entonces por ahí tenemos algunas iniciativas de índole social, algunos programas especiales para personas jóvenes en riesgo social, en condiciones de vulnerabilidad y por allí nos pueden buscar en redes sociales como Joven 360, estamos basados en El Salvador pero tenemos presencia tanto con Search como con Joven 360 en todo Latinoamérica, bueno, todo Latinoamérica, Dígase Centroamérica, República Dominicana, Ecuador, Colombia y también en México. Y bueno, ya para poder iniciar, bueno, también en redes sociales pueden encontrar a Search consultores como Search Latinoamérica, tanto como en LinkedIn como en redes sociales, ahí siempre estamos publicando todas las vacantes, oportunidades laborales, eventos, realizamos diferentes eventos de formación con clientes, candidatos, stakeholders, entonces ahí los invito para que nos puedan seguir en redes sociales y en LinkedIn y puedan estar atentos a esas oportunidades laborales que vamos compartiendo. Normalmente ponemos el link donde ustedes pueden ingresar allí, ver la oportunidad laboral y poder aplicar, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar una búsqueda de empleo? Bueno, bueno, por acá les traigo algunos consejos importantes y son consejos básicos para la búsqueda de empleo. Algo súper importante es incluir su currículum en la base de datos en línea. Acá en Costa Rica y ojalá que puedan ahí, pues, anotar en su celular o si tienen una libreta o un lapicero, puedan anotar cuáles son las principales bases de datos en línea que tiene Costa Rica, que son las más utilizadas por los reclutadores y que si ustedes no están ahí, su currículum no está ahí, muy difícilmente podrían, pues, encontrarlos, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a encontrar si no están justo donde buscamos los reclutadores? Entonces, el empleo.com. El empleo.com es una de las principales bases de datos en línea a las cuales publicamos vacantes, buscamos, filtramos candidatos y ahí ustedes tienen que estar. Otra súper importante que es, pues, la red profesional LinkedIn o LinkedIn. Allí, pues, siempre estamos buscando perfiles y se ha vuelto una herramienta bastante importante en ese proceso de búsqueda de los perfiles. Empleos.net encuentra 24 también, es uno de los que se utilizan bastante. Así que traten de ingresar sus currículum allí, puedan llenar su perfil y tener bien actualizada esa información para que el mismo sistema les mande a ustedes alertas de cuáles son esos perfiles que hacen match, esas vacantes que hacen match con sus perfiles y que ustedes puedan aplicar. Entonces, es una herramienta súper valiosa cuando estamos en este proceso de búsqueda de empleo. Algo muy importante es hacer una lista de empresas de su interés. Por ejemplo, si ustedes son ingenieros sociales, dependiendo de la carrera, igual, y donde vivas, por ejemplo, también hacer como esa lista. Bueno, yo quiero trabajar, por ejemplo, en Coca-Cola, quiero trabajar en McDonald's, quiero trabajar en Dos Pinos. Entonces, voy a hacer una lista, voy a hacer un Excel bien bonito, bien ordenadito, con esa lista de empresas que me gustaría trabajar. Y voy a empezar a contactar esas empresas directamente. ¿Cómo? Bueno, voy a buscar en internet si hay algún correo de reclutamiento donde yo pueda compartir mi currículum. Voy a fijarme un listing para ver si tienen vacantes publicadas, cuáles son esas vacantes y si hay alguna vacante afín a mi perfil. Y número tres, yo siempre les aconsejo por medio del LinkedIn de la red profesional hacer un acercamiento con las personas que trabajan en esas empresas que son de su interés y que trabajan en puestos de recursos humanos, ¿verdad? Pueden ser que sean reclutadores, pueden ser que sean asistentes de recursos humanos, no gerentes de recursos humanos que trabajan en esa empresa en la cual a usted le gustaría trabajar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Contactarlos directamente, enviarles el link de su perfil, enviarles su currículum, un mensajito así bien polite, un pequeño, bueno, vi que están publicando esta vacante, me gustaría participar, por acá le dejo mi currículum, estoy a la disponibilidad de cualquier entrevista, etcétera. Entonces, algo chiquitito enviándoles su currículum. Eso es súper importante, ahí pues la plataforma de LinkedIn te deja probar un mes gratis, así que los que están ahorita sin trabajo, sería muy bueno que aprovechen ese mes gratis, porque ese premium, cuando activan la parte premium de LinkedIn, les permiten enviar mensajes adjuntos, entonces eso les va a ayudar bastante a poder enviar esos mensajitos que les estoy mencionando de estas personas clave que trabajan en empresas que son aspiracionales o empresas objetivos para cada uno de ustedes. Conéctese con empresas de reclutamiento, bueno, Search Consultores es una de las empresas de reclutamiento más fuertes acá en Costa Rica, que es donde yo trabajo. Hay otras donde ustedes pueden buscar en internet, empresas de reclutamiento en Costa Rica, y ahí les va a salir varias. Traten de conectarse con estas empresas, de compartir su currículum, de que los agreguen a la base de datos. ¿Por qué? Porque las empresas de reclutamiento normalmente tienen varios perfiles, varias vacantes de diferentes empresas, entonces tienen más oportunidad ustedes para poder ver esas oportunidades laborales y poder ser tomados en cuenta. Algunos errores que cometemos en general en procesos de búsqueda de empleo es enviar correos masivos, eso se ve muy mal, probablemente el reclutador ni le vaya a poner atención a tu correo, ves un montón de gente copiada, no te va a responder, no va a ver el currículum. Entonces, siempre se recomienda atención al detalle, aunque no sepas cuál es el nombre de la persona a la cual estás contactando, pones estimado, una A entre paréntesis, estimado, estimado, un cordial saludo, mi nombre es Tara Quezada, tengo experiencia en tal y tal, vi tal oportunidad laboral, me gustaría participar, acá le dejo mi currículum, quedo anuente a cualquier información que requieran de mi parte, tengo disponibilidad inmediata para una entrevista. Ese es el contacto ideal que ustedes deberían hacer si tienen el correo de ese reclutador o esa persona clave de recursos humanos que está buscando la posición. Así que esa parte viene a ser bastante importante y va a ser más efectiva que mandar un correo masivo. Ok, ser persistente y acosar al reclutador. Una vez que ustedes ya tienen como ese contacto con el reclutador, no lo acosen, traten de seguir las pautas que les está dando el reclutador en el proceso de reclutamiento y no llamar todos los días ni mandar correos todos los días porque ya eso quizás les vaya a restar puntos a ustedes. Ok, algo súper importante que siempre la gente me pregunta, bueno, Sara, las redes sociales. De las redes sociales ahora viene a ser también una fuente de reclutamiento importante. Se están utilizando las redes sociales para reclutar, sí, Facebook, bastante. Hay muchos grupos de trabajo donde se posean las oportunidades laborales, se publican y realmente cuando usted aplica directamente allí por medio de Facebook, el reclutador quien revisa esa aplicación, lo más probable es que se va a ir directamente a tu perfil y va a revisar qué es lo que publicas, qué es lo que tienes por allí. Entonces tratemos de cuidar el contenido que compartimos en redes sociales, cómo nos estamos proyectando, qué marca personal estamos proyectando y de eso vamos a hablar en estos días, si no me equivoco el miércoles, que voy a tener también una charla con la Castro Carazo y vamos a hablar de esta parte de cuidarnos en la parte de marca personal y acá tiene que ver muchísimo que estamos proyectando en redes sociales y como ahora pues toda la parte relacionada a redes sociales está tan ligada a la parte laboral, a toda la parte de reclutamiento, pues tenemos que tener mucho cuidado y entender que hay que cuidar lo que publicamos, ¿ok? Algo súper importante en el proceso de reclutamiento es el currículum. A veces me he topado con gente que me dice, bueno, Sara, no me llaman, tengo dos meses o tres meses y mando el currículum hasta el cansancio, me siento tres horas diarias y mando, mando currículum, si no recibo, pero ni una llamada. Entonces, revisamos, nos sentamos a revisar el currículum y puede ser, a veces pasa que el currículum está súper mal elaborado, la persona no se está vendiendo bien en el currículum, no está colocando sus logros, etc. O sea, el currículum de cinco o seis páginas, súper largo. Entonces, pasan muchas cosas con el currículum y el currículum es muy importante en un proceso de reclutamiento porque, como dice acá, va a ser la primera impresión que el empleador va a obtener de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Si es un currículum extenso, probablemente nunca te vayan a llamar, no lo vayan a leer nunca. Si es un currículum donde no viene la información requerida para el puesto, probablemente no te van a llamar. Y yo quiero que entiendan una cosa. Los reclutadores usualmente estamos muy ocupados, más cuando tenemos muchas vacantes, tenemos muchos aplicantes, hoy podemos publicar una vacante y mañana tenemos 200, 300 aplicantes. Entonces, sería mentirles decirles que vamos a revisar cada uno de esos currículums que aplicaron muy difícilmente. Tal vez podamos ver para una vacante unos 10 currículums. De esos 10 currículums, llamamos para filtrar cinco currículums para ver si cuentan con esos checks que se ocupan en el puesto y citamos a tres a entrevista. Y de esos tres, elegimos a una persona para el puesto. Entonces, por eso yo les decía que algo súper efectivo es contactar directamente al reclutador por LinkedIn y enviarle ese primer contacto para poder aplicar a ese puesto. Porque probablemente si aplicaste a ese puesto el día de hoy, se publicó la semana pasada, probablemente esa publicación tiene unas 500 aplicaciones y tu currículum nunca lo van a ver. Entonces, esa parte viene a ser bastante importante. Entonces, ¿qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? El currículum sí es muy importante. De eso depende de que tu currículum esté bien elaborado. Depende si te llaman o no te llaman. Es ese primer filtro para citarte a la entrevista. Entonces, les voy a proyectar por acá un currículum que nosotros tenemos como ejemplo, el cual me gustaría publicárselos por acá y compartírselos. Igual, Eugenia tiene este formato y que también si ustedes lo quisieran, se los podemos compartir, se los podemos enviar a ustedes por correo y lo pueden tener por ahí. ¿Ok? Este currículum, bueno, primero que todo, hay varias cositas que quiero mencionarles de los currículums hoy en día. El currículum debe ser lo más sobrio posible, nada de colorcitos, nada de que la foto, nada que es un diseño ahí súper llamativo. Ya no se utiliza eso. Entre más sobrio, conciso y directo sea el currículum, mejor. A no ser que sea un diseñador gráfico o sea alguien de mercadeo, pues ahí se acepta un poquito más que tenga un poco más de diseño el currículum. De ahí en fuera, todos los currículums se recomiendan este tipo de formato que es bastante sobrio, bastante formal y sin foto. Ya no se utiliza poner foto, principalmente, bueno, por las reformas de la ley procesal laboral donde no se puede discriminar por ningún motivo a un candidato ni mucho menos por su físico. Entonces, la foto no debería importar o no debería ser solicitada en un proceso de reclutamiento. Entonces, se aconseja no colocar foto, ¿ok? Si fuera un caso puntual que te lo soliciten, traten de colocar una foto bastante formal como esas de tamaño pasaporte donde usted sale bastante formal en la foto, pues sería una opción, pero regular, normalmente ya no se solicita, no es importante colocarla y yo les recomiendo no colocarla, ¿ok? Entonces, ¿de cuántas páginas debe ser el currículum? Máximo dos. Para las personas que son muy senior, que tienen muchísimos años de experiencia, han sido gerentes, directores, máximo tres páginas por toda la trayectoria que tienen, pero si no es así, idealmente una página, por eso se llama hoja de vida, y si no, entonces dos páginas máximo. ¿Qué pasa con los títulos, con las cartas de recomendación, los escaneos de la cédula, la licencia, todas esas cosas, idealmente no las envíen en primera instancia. Todos esos documentos se los van a ir pidiendo en el transcurso del proceso de reclutamiento conforme ustedes vayan avanzando en el proceso de reclutamiento. Igual que las referencias laborales, no pongan las referencias en el currículum, número uno, porque quita espacio, número dos, porque a veces tienen referencias que son de años que están ahí en el currículum, llamamos a solicitar referencias y resulta que esa persona ni se acuerda quién es Eugenia, ni se acuerda, trabajó hace tres, cuatro años en otra universidad y resulta que ni se acordaba de la persona quién era Eugenia. Entonces, siempre es importante esperar a que les pidan las referencias, además es como un indicador de que están avanzando en el proceso de reclutamiento, entonces ya ustedes tienen una señal de que, bueno, estoy avanzando en el proceso, les interesó mi perfil y ustedes de una vez llaman a esas personas y si ustedes colocaron su ex jefatura allí, la llaman, la contactan, mira, estoy en un proceso de reclutamiento con search, estoy postulándome para tal puesto, recuerdas que te había solicitado que sí me podías ayudar siendo mi referencia laboral, te van a estar llamando esta semana, etcétera, entonces ya esa persona está atenta, está pendiente, tiene fresca la información, etcétera, va a estar pendiente del teléfono, entonces esa es otra recomendación. Ahora bien, ya si vemos un poquito más de cerca el currículum, ven que en la parte de información personal no hay información personal, antes se acostumbraba mucho a colocar demasiada información que era totalmente innecesaria, como por ejemplo si estaban casados, divorciados, si tenían tres hijos, dos hijos, un perrito, un gato, aunque no me crean, eso ponían en los currículums. Ya no se utiliza colocar información personal, ni siquiera a dónde viven, si ustedes quieren poner la provincia, pueden colocarlo, pero no es necesario, a veces pasa que la gente es discriminada por donde vive, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, yo que soy de Cartago, y yo como reclutadora y yo misma antes caía en el error de decir ay no es que sea persona de Cartago y el puesto era en Alajuela, en Heredia, por ejemplo, y no, le queda súper largo, mejor ni lo llamaba y después yo dije no, ahí yo estoy cometiendo un error como reclutadora, ¿por qué? Porque puede ser que esta persona esté anuente a trasladarse a vivir allá, de hecho que mi primer trabajo cuando yo estudiaba, empecé en la U aquí en la Castro Caradaso hace ya bastante tiempo, estaba con mi primer trabajo en San José y viajaba desde Oroz y de Cartago, aunque ustedes no lo crean, hasta San José Centro, que no tenía ningún problema en ese momento con viajar, ya después me fui a vivir cerquita de donde trabajaba, pero qué tal que si nunca me hubieran llamado porque vivía en Oroz y, entonces, para evitar esas cosas mejor ni pongan donde viven, ya cuando los llaman y les preguntan, entonces ya ustedes dicen, bueno, vivo en tal lado, sin embargo, no tengo ningún problema en trasladarme, si ese fue ese caso, ¿verdad? Pero, idealmente, solo colocar el nombre, el correo electrónico y el teléfono, traten de corroborar por favor de que el teléfono esté bien, ha pasado mucho que no ponen bien el teléfono y pues entonces nunca los pudimos contactar, me ha pasado que vienen currículums sin teléfono, aunque ustedes no lo crean, entonces, imagínense, no los podemos contactar, la dirección de correo electrónico tiene que ser lo más formal posible, a veces se dejan por ahí los correos que utilizaron cuando estaban en el colegio y son súper informales, entonces, traten en la medida de lo posible, si yo me llamo Sara Quezada, S Quezada, Sara Punto Quezada, Sara QS, etcétera, ¿verdad? Pero que sea un correo formal, ¿verdad? Nada de un correo ahí de tal vez de colegio que a veces con el sobrenombre o a veces salgo una dirección ahí como medio divertida, eso aunque ustedes no crean, bajan puntos, ¿verdad? en esa parte de formalidad, a veces llegan correos, a mí me han llegado direcciones de correo que, por ejemplo, lagatita miau arroba gmail punto com, entonces, se podrán imaginar, una vez me llegó un correo que era, la dirección decía el sicario arroba gmail punto com, entonces, imagínense en ustedes, ¿ok? Todo eso es que te llamen a la entrevista, aunque el correo esté bien, aunque el currículum esté perfecto y cumple con el perfil. Ok, entonces, después de esto, vamos con la parte del perfil profesional, acá vamos a redactar un pequeño texto de no más de cuatro o cinco renglones donde vamos a resumir mi perfil profesional, eso es súper importante porque ahí vamos a colocar parte de nuestra canción académica y en qué tenemos experiencias, como un súper, súper resumen dentro de su currículum, ¿ok? por ejemplo, esta persona puso por acá licenciada en psicología y máster en administración de empresas, profesional de diez años de experiencia en gestión de talento humano a nivel de Centroamérica, México, Colombia, Caribe y Ecuador, especialista en procesos de reclutamiento, Outplacement, Assessment Center, conferencista, capacitadora en temas de reclutamiento y selección, empleabilidad, competencias, género y diversidad e inclusión, ¿ok? Entonces, ahí yo puedo ver así como súper rápido sin necesidad de ver todo el currículum de esta persona, de qué áreas esta persona, para qué puestos me puede saber si me sirve o no me sirve, ¿ok? Ya a partir de ahí empiezo a bajar un poquito, siempre es importante colocar desde lo más actual, que se vea siempre lo más actual y de ahí de forma cronológica para atrás toda su historia laboral. Muy importante colocar fechas claras, ¿qué quiero decir con eso? Med y año, si tuvieron varios puestos dentro de la misma organización, visualizarlo en, ponerlo allí en el currículum, súper importante, el nombre de la empresa, de qué fecha a qué fecha, el puesto que desempeñó como resumen del puesto y enfocarnos mucho en los logros. La parte de los logros es realmente importante. Ok, aquí esta parte se redacta en tercera persona. Por ejemplo, ella es CEO de Search Latinoamérica desde enero 2019 hasta la actualidad, es responsable de la operación de Search en nueve países, bla, 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 reportando junta directiva, head con directo, bla, 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 y después vienen los logros, que los logros se redactan en primera persona. Lideré, diseñé, definí, implementé, ¿ok? Y ahí vienen bien claros cuáles son los logros, ojalá con KPIs claros de cuáles han sido esos logros. Anteriormente fue Country Manager de Search Costa Rica de enero de 2010 a agosto de 2018 y ahí vienen los logros. Anterior a eso fue trabajo en Manpower como especialista en gestión del talento. Allí fue responsable de la gestión del recurso humano de los siete países de la región, teniendo a cargo los procesos de reclutamiento, capacitación, compensación, comunicación interna y vienen los logros. Estandaricé, logré, implementé, ¿ok? Son verbos que ustedes pueden utilizar a la hora de redactar sus logros y colocarlos por allí y así sucesivamente con cada uno de los trabajos en los cuales han estado y como les digo, lo más actual es lo primero que se va a visualizar, ¿ok? Eso es lo más actual, lo que está haciendo actualmente o lo último que hizo el candidato, ¿ok? Y de ahí para abajo, ¿ok? La parte de educación igual, de lo más actual a lo más antiguo, siempre es súper importante colocar el nombre de la universidad, en qué año se graduó de esa licenciatura, de esa maestría, etcétera, ¿ok? Cursos y certificaciones, ahí podemos meter el inglés, el inglés normalmente siempre hay como muchas dudillas de cómo colocarlo, hay algo que se llama marco común europeo, es el que mide el inglés, normalmente, bueno, a nivel mundial, eso les puede ayudar a un profesor de inglés a poder determinar cuál es su nivel, entonces, de acuerdo al marco común europeo, se mide como A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿ok? Entonces, ahí pueden buscar algún profe que les ayude a identificar qué nivel tienen para que lo puedan poner de forma correcta. Conferencias, exposiciones, en caso de que tenga a esta persona sea capacitadora, haya dado algún tipo de capacitación de conferencia, si ustedes quieren colocarlo ahí, agrega valor a su currículum, ¿ok? Si tiene algún tipo de reconocimientos que ha tenido en alguno de los trabajos, lo pueden colocar y algunas otras actividades, por ejemplo, de voluntariado, si son profesores en la universidad, etcétera, si hacen voluntariado en alguna fundación, etcétera, etcétera, pueden colocarlo por acá. Entonces, como podrán ver, es un currículum bastante claro, conciso, directo, viene con los logros que es principalmente pues lo que el reclutador va a querer ver en un currículum, viene con este perfil que con solo leer este perfil, yo me doy cuenta que si me sirve o no me sirve esa persona y básicamente, ¿ok? Si tienen alguna duda con currículum, lo van poniendo en el chat y al final yo les voy contestando. Eso con el currículum, les recuerdo que este formato de currículum, bueno, tengo otros formatos también que les puedo compartir, este es el que personalmente más me gusta porque se ve bien reflejado el tema de los logros, entonces, con muchísimo gusto se los puedo compartir, ¿ok? Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar ahora de algo súper importante que, ah, bueno, algo también importantísimo que quiero contarles es que cuando ustedes manden el currículum guárdelo en PDF y guárdelo con el nombre de ustedes, ¿ok? Pónganle en CV, CV, Sara, que está, no lo guarden ahí con un montón de numeritos o un montón de letritas, guárdelo con su nombre y en PDF lo envían, esa es la mejor manera, ¿ok? Ahora vamos a entrar a otro tema que también es muy importante que es el tema de la entrevista, no es suficiente ser un buen candidato, debe venderse bien, ¿qué quiere decir esa frase? ¿qué quiere decir eso? Que usted puede tener así como todos los checks del perfil, pero si usted no se va a vender en la entrevista, muy difícilmente lo van a contratar, normalmente y para que ustedes sepan, ustedes están concursando con otras personas, estamos concursando unas tres, cuatro personas que probablemente tienen igual una licenciatura como la mía, hablan inglés, tienen una experiencia muy similar, etcétera, entonces, ¿qué va a ser la diferencia o cómo, qué es lo que va a hacer que ese reclutador tome la decisión de que soy yo la persona indicada? Es en la entrevista, ¿cómo me desenvuelvo? ¿cómo me proyecto? ¿qué digo? ¿cómo lo vendo? ¿cómo me vendo? Esa parte viene a ser bastante importante y vamos en este momento a hablar de esa parte, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? ¿qué es importante? Acá, pues, asegurarse primero que todo que la apariencia personal coincida con la vocación. Estamos aquí hablando y hagámonos de la idea que estamos hablando tanto de la parte de una entrevista virtual como de una entrevista presencial, ¿ok? Súper, súper importante, ¿por qué? Porque ahora con el tema de la pandemia pues quedaron varios los procesos como mitad y mitad, al principio son virtuales y ya al final para conocer a los candidatos te citan a la entrevista presencial, pero inicialmente es virtual y ahorita les voy a comentar algunos consejitos del tema virtual. Analizar el entrevistador para saber cómo dirigirse a él por medio de LinkedIn podrían, ustedes ahorita se meten al LinkedIn y me buscan a mí como Sara que sea y ustedes van a ver mi trayectoria, a dónde trabajé, cuánto tiempo tengo de trabajar en Search, qué hago en Search, entonces si yo los voy a entrevistar es súper bueno que ustedes puedan fijarse en mi perfil, puedan ver qué he venido haciendo a través de los años, qué estudié, etcétera y uno se siente como más tranquilo en la entrevista, ¿verdad? Entonces sea uno más preparado, más tranquilo, qué me va a entrevistar esta persona, etcétera, etcétera, ¿ok? Súper, súper importante. Siempre si les ofrecen algo para beber, acepten un vaso de agua, si se encuentran en una empresa que vende bebidas, asegúrense de conocer las marcas que tiene esa empresa y no vayan a pedir otra cosa. Siempre cuento una anécdota súper graciosa de una persona que conozco que fue una entrevista a Pexi y pidió una Coca-Cola. Entonces, imagínense, nunca más la llamaron, iba para un puesto de mercadeo. Entonces, eso es súper importante y suena gracioso, pero pasó, ¿ok? Idealmente siempre acepten un vaso de agua mejor por aquello o un cafecito. Súper importante la llamada telefónica. Todo empieza por una llamada telefónica, de hecho, y si desde la llamada telefónica ustedes no proyectan energía, créanme que el reclutador no los va a llamar a la entrevista, o sea, no los va a citar a la entrevista. Ustedes los contestan ahí como medio dormidillos, como medio aperecilla y así, pues muy difícilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a decir, esta persona pues no le interesa mucho, no tiene pues esa energía que se requiere para el puesto, etcétera. Entonces, siempre es importante proyectar energía desde la llamada. Escribir el nombre de la persona a la cual lo está contactando, eso es súper importante, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Entonces, lo apunta por allí, pregunten el nombre de teléfono en caso de que se corte la llamada y usted después devuelve la llamada y tal vez es una central telefónica y entonces, si no apuntó el nombre y no apuntó la extensión de la persona, pues se perdió la llamada en caso de que la persona no te devolviera la llamada. Entonces, ir un paso adelante. Si está en el trabajo, va en el bus, va manejando, etcétera, súper importante siempre solicitar pues que se te devuelva la llamada o solicitar estos datos que les estoy diciendo para que ustedes puedan devolver la llamada ya en el momento que puedan hacerlo. Siempre importante preguntar el código de vestimenta de la compañía. Es muy diferente si van a una entrevista a banca a que si van a una entrevista a un call center. En el call center a veces los dejan andar hasta en pantuflas y eso no es ningún problema. Pero en un banco hay que andar en taconado en el caso de las mujeres, en el caso de los caballeros con corbata, con saco, traje entero, etcétera. Entonces eso va a aprender mucho la cultura de la compañía. Entonces siempre pregunten cuál es el código de vestimenta. Y por supuesto siempre es importante dar gracias por ser tomados en cuenta. Ahora como les menciono, lamentablemente hay muchas personas en el país que atras a mencionar o decir la palabra de desempleados suena un poquito feíto, entonces siempre mencionamos las personas que están disponibles, en el mercado. Entonces agradecer por ser tomado en cuenta eso es muy valioso y lo deja a ustedes bastante bien. Ok, antes de la entrevista nunca olviden investigar sobre la empresa, todo lo que puedan en la página web, la historia de la empresa, cuándo se fundó, quiénes son los fundadores, qué tipo de productos, qué tipo de servicios tiene esta empresa y eso les va a ayudar a ustedes. ¿Por qué? Porque una de las principales preguntas que normalmente se hacen en una entrevista es cuénteme qué sabe de la compañía y si usted no sabe nada, no fue preparado, dice mucho de usted, de su proactividad. Ok, entonces eso puede ser un punto menos en la entrevista para ustedes porque no investigaron previamente sobre la empresa. Estudiar su currículum, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay personas que a veces llegan a la entrevista de trabajo y sacan el currículum para leerlo, para ver qué fue lo que hicieron y se supone que es la historia de su vida, se supone que es tu propia historia, deberías saber contarla, deberías sabértela de memoria y no leerla, se ve muy feo. La única persona que tiene que tener el currículum ahí es el reclutador, no ustedes como candidatos o candidatas. Súper importante ir sola, ir solo a la entrevista. A veces van con el novio, a veces van con la mamá, con mi papá y se ve súper mal. Tienen que ir solos. Si su papá, su mamá los quiere acompañar porque es su primera entrevista, está bien, pero que se queden en el carro, que se queden afuera, que no entren al lugar de la entrevista ni a la recepción, ¿ok? En el momento en que ustedes entran a la recepción, apaguen el celular, no lo pongan en vibración, no lo pongan en modo, o sea, traten de apagarlo o modo avión para que no les vaya a entrar ninguna llamada, no vaya a sonar ahí vibrando en media entrevista. Todo eso genera nervios, genera incomodidad, etcétera, y ya pues tal vez se puedan desconcentrar un poco del proceso de la entrevista. Llegar puntual es llegar tarde, mejor dicho, así que ustedes llegar temprano quiere decir llegar unos 15, 20 minutos, eso siempre es importante, ustedes no saben si a la hora de llegar allí al lugar de la entrevista tengan que pasar por una, tengan que subirse a un ascensor, tengan que ir a otra recepción, tengan que registrarse con el guarda, tengan que registrarse en otra recepción, etcétera. Entonces, si usted llega a las 3 en punto y su cita era a las 3, a la hora de sentarse con el reclutador llegó tarde, traten de llegar unos 20, unos 15, 20 minutos antes de su cita, eso es crucial, igual si ustedes se van a conectar a una entrevista, conecten unos 5 minutos antes, corroboren que si es por Zoom, que si es por Teams, si es por lo que sea, que ustedes puedan de haber descargado la aplicación con anterioridad, comprobado que si tienen internet, estar en un lugar donde no se escuche mucho ruido, que esté en un lugar solo, en su cuarto, etcétera, con un background como el que yo tengo por acá, es ejecutivo, que está, bueno, ahí siempre todos los sistemitas tienen backgrounds de oficinas y demás, entonces todo eso es súper importante, una vez me conecté con una muchacha y se veía la ropa tendida al fondo, aunque ustedes no me lo creen, o sea, de verdad nos pasan, eso son cosas como lo que callamos los reclutadores, a veces nos pasan cada cosa y lamentablemente son cosas que le bajan los puntos a los candidatos y son cosas súper, súper sin gracia, verdad, que uno dice que todo eso se puede evitar, verdad, son cosas sin gracia y que muchos reclutadores son muy estrictos y dicen, no, yo no voy a tomar en cuenta a esta candidata por esto, verdad, y son cosas que se pueden evitar, ok, analice y resuelva cómo abordar problemas que podrían ser difíciles, eso es sumamente importante, ¿por qué? porque probablemente le vayan a hacer esta pregunta en diferentes formas pero puede ser que les pregunten ¿cómo resolvería usted tal situación? Cuénteme una situación difícil que usted tuvo que resolver, cuénteme una situación crítica de éxito que usted tuvo que resolver, cuénteme alguna dificultad que tuvo con su jefe y que usted no estaba de acuerdo pero al final ¿qué sucedió? Allí ustedes tienen que llevar de una vez los ejemplos que fueron difíciles al inicio y que después resultaron exitosos no se les ocurra poner sobre la mesa situaciones que empezaron mal y terminaron mal la idea es que puedan mencionar algo que inicialmente estaba mal pero que ustedes hicieron algo para mejorarlo y que tuvo un resultado positivo ¿ok? Durante la entrevista desde que ingresan a la empresa muestren confianza en sí mismos eso es importantísimo saludos con un apretón de manos no demasiado fuerte ni demasiado débil siempre mirar a los ojos esta parte es sumamente importante cuiden su lenguaje verbal su lenguaje corporal nada llegar y tirarse ahí en la recepción ¿verdad? como si estuvieran en la sala de su casa sino que manejar ese lenguaje corporal siempre es muy importante y eso aunque ustedes no lo crean suma puntos suma puntos ¿ok? igual bueno acá tal vez mencionarles un poco meter un poco la parte de virtualidad que nos está por acá súper importante siempre colocar la cámara de tal manera que ustedes puedan mover sus manos puedan hacer ciertos movimientos hacia la cámara puedan ¿verdad? no estar así como súper estáticos porque eso tal vez no les ayuda a proyectar suficiente energía entonces esa parte viene a ser bastante importante mencionar constantemente el nombre del reclutador les ayuda a conectar con el reclutador entonces Sara le comento que uno de mis principales logros acá en esta empresa fue tal y tal cosa Sara bueno acá la experiencia fue increíble porque tuve la oportunidad de relacionarme con personas de otros países otras culturas Sara tal y tal cosa entonces todo eso ayuda a conectar mucho con el reclutador ¿ok? también ustedes tienen que medirse de verdad si es doña Sara o si es Sara y eso va a depender de la confianza que les dé el reclutador ¿verdad? porque el reclutador de una vez inicia la entrevista rompiendo el hielo preguntándoles bueno cómo estuvo su día cómo está el clima etcétera etcétera y ahí de una vez y ahí de una vez ustedes notan si el candidato les habla de usted o les habla de vos o de tú entonces ustedes más o menos ven ahí también depende mucho de la edad del reclutador es un gerente bastante señor yo siempre recomiendo mejor tratarlo de doña Sara don Esteban don Polenito lo que sea pero siempre es importante cómo medir esa parte ¿verdad? de cómo el reclutador hasta que tanta confianza te da y con respecto a eso entonces ustedes ya le hablan al reclutador ¿ok? Nunca hablen mal de las empresas para las que han trabajado ni de sus antiguos jefes ni de ex colegas ni tampoco de situaciones incómodas que tuvieron que pasar yo les digo una cosa ninguna empresa es perfecta siempre hay situaciones siempre hay entonces idealmente no comenten situaciones delicadas de las compañías en una entrevista eso no es necesario idealmente no hay que mencionar ni hablar cosas negativas en una entrevista y no se niega a responder preguntas no responda con dudas o con monosílabos si yo pregunto bueno trabajaste aquí tantos años y ustedes nada más responden sí la idea o lo que estaría esperando reclutadores sí claro yo acá trabajé cinco años acá bueno Sara te comento tuve la oportunidad de desarrollar el plan de no sé qué no sé cuánto implementé tal cosa desarrollé un proyecto de no sé qué y ahí esa es la respuesta que normalmente se requiere o se espera en una entrevista ok pensar positivamente concentrarse en soluciones a problemas laborales éxitos del trabajo con ejemplos reales y ahí es donde viene la metodología start ahí les queda como tarea buscar en internet métodos start en entrevistas de trabajo y ahí les va a salir un montón de información de cómo utilizar la metodología start en una entrevista ok eso les va a ayudar muchísimo 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 a desempeñarse de la mejor manera en una entrevista laboral acá pues un súper resumen del método start y la S de situación ahí es donde por eso les digo que para logros situaciones complicadas que tuvieron que resolver pueden utilizar la metodología start y les va a ayudar bastante por ejemplo situación la S de situación y esto proporciona el contexto el comienzo de la historia ¿verdad? y ponen en contexto al reclutador que fue lo que pasó después la tarea y describir qué debían hacer cuál fue el objetivo que se propuso lograr ¿verdad? para poder llegar a esa meta o solucionar ese problema en acciones ¿qué hizo para cumplir con la meta o satisfacer los objetivos? hay que ser muy específico describir acciones evitar hablar en términos generales sino un poco más conciso y directo y los resultados describir el resultado de las propias acciones y si se cumplió la meta el objetivo si fue satisfactorio el proceso al final de acuerdo a su gestión entonces esta parte viene a ser bastante importante y una estrategia para cada uno de ustedes para que puedan utilizarlo en las entrevistas de trabajo y crean que les va a ir muy bien si logran implementar la metodología de Startup ¿ok? después de la entrevista es importante enviar un correo electrónico agradeciendo agradeciendo haber sido tomado en cuenta expresando cuál fue verdad que siguen interesados que les gustó mucho conocer a esa persona etcétera etcétera si ustedes no desean continuar el proceso por A por B por C también infórmelo si pueden referir algo a alguien quedan así como por las alturas pero siempre informen si no están interesados en seguir en el proceso y si están interesados también ¿ok? si desiste del proceso indique acá dice indique que puede recomendar a alguien que tal vez tenga las que tenga las características y pueda servir para el proceso eso sería tanto así como súper bueno y el reclutador le va a encantar y ahí te va a dejar pues muy presente para futuras opciones y para no descartarte del todo la que haces el proceso tirado ok súper importante pues seguir los lineamientos del reclutador si el reclutador te dice en una semana te estaré informando cómo avanzamos en el proceso ok me voy a esperar esa semana y si no tuve noticias del reclutador en esa semana le mando un correo si no entonces me espero ok algo súper importante y antes de finalizar el tema salarial es un tema que no se debe tocar por el candidato debe ser exclusivamente el reclutador quien traiga el tema a la mesa el tema del salario eso es todo un tema la gente siempre tiene dudas con esto qué se tiene que decir qué no se tiene que decir cuando te preguntan cuál es tu expectativa salarial ahora bien el reclutador siempre pregunta cuál es su salario actual y cuál es su expectativa salarial inclusive cuáles son los beneficios que tiene actualmente ok puede ser que esto te lo pregunte de una vez en la llamada telefónica para saber si estás dentro del rango o no y saber si te va a citar o no a la entrevista ok pero qué se debe contestar bueno los que están trabajando tienen que tomar como parámetro el salario que tienen actualmente o los que están ahorita disponibles y toman como parámetro el último salario que tuvieron qué quiere decir que tomen como parámetro quiero decir que si yo estoy ganando por ejemplo estoy ganando no sé qué les digo poner un monto ahí rango 700 mil colón y quiero mejorar mi salario lo aceptable en el mercado es que puedas mejorarlo entre un 20 y un 25% máximo un 30% de lo que estoy ganando actualmente entonces yo estoy ganando 700 mil y pido 950 mil y un millón está bien no está descabellado pero me ha pasado que la persona está ganando qué les digo un millón y me piden 2 millones entonces lo descartan porque está pidiendo el 100% de su salario y no se ve bien ok y normalmente vamos progresivamente aumentando ese monto dentro de los puestos de trabajo dentro de la organización y cuando vamos cambiando de trabajo pero no así como de un momento a otro el 100% eso número uno para los de primer las personas que no tienen experiencia laboral eso va a depender también de los estudios que tengan y el puesto al cual están aplicando pero también se pueden guiar mucho con los salarios mínimos de ley que están en internet ustedes pueden buscar ahí la actualización de los salarios mínimos de ley y cuánto gana un técnico no sé un diseñador gráfico un técnico de no sé qué un bachiller universitario un licenciatura se pueden basar en esos salarios mínimos de ley haciendo ahí como un balance también con la experiencia laboral que tengan ok entonces por ahí más o menos si tuvieran alguna duda también con este aspecto del del salario y de la expectativa lo pueden hacer saber por el chat y Eugenia por ahí va a estar recopilando pues toda la información palabras mágicas que pueden mencionar cuando ustedes estén hablando del salario yo puedo decir actualmente estoy ganando 700 mil colones tengo de beneficios asociación solidarista un seguro médico horario flexible tengo trabajo y cuál sería mi expectativa bueno estoy anualmente a valorar y a evaluar idealmente me estaría pasando por un 25% más de lo que estoy ganando en este momento pero estoy abierta a negociar estoy abierta a conocer un poco más cuál es el paquete de compensación que tiene la empresa para esta posición ok entonces esas palabras son las palabras mágicas verdad no que yo digo un millón y punto verdad que yo digo si no me pagan el millón entonces no y tal vez el salario era 995 mil pero tenía te pagan el gimnasio te pagan el comedor subvencionado transporte entonces por ahí yo digo ok no tengo el millón cerrado pero me pagan estas otras cosas por acá entonces puedo hacer un balance y me sirve me sirve el cambio ok súper súper importante cuando a ustedes les hagan la pregunta de por qué quieren hacer el cambio laboral traten siempre de no enfocarse solo en la parte salarial sino también mencionar el tema de desarrollo de carrera de nuevos retos de de tener pues nuevas oportunidades para poder crecer y aprender cosas nuevas todo eso es importante mencionarlo antes de decir que quieres mejorar tu salario lo cual mejorar el salario es totalmente entendible todos vamos a querer mejorar nuestro salario pero que esa no sea no proyectes que esa sea la principal razón ok y pues básicamente espero que todos estos consejos les puedan servir bastante a ustedes que están ahorita en el proceso de búsqueda de mi parte desearles muchos éxitos en este proceso ahí está mi correo pueden compartir su currículum los invito de nuevo a visitar nuestras páginas para que puedan ver las oportunidades laborales principalmente la de search que es donde más publicamos las vacantes search latinoamérica en linting y en todas las demás redes sociales y para que puedan seguir joven 360 también por supuesto no sé Eugenia si tienes por ahí algunas consultas algunas preguntitas de los chicos y las chicas si si tenemos unas consultitas más bien te voy a te voy a compartir bueno les voy a compartir pantalla para que las podamos ir viendo y que nos puedas ir ayudando con las respuestas a estas interrogantes que nos han ido compartiendo a través de lo que es el chat bueno vamos a iniciar nos están preguntando para quienes emprenden también se coloca esa experiencia en el currículum si idealmente se tiene que colocar porque igual el reclutador se va a quedar pensando bueno que hizo de este año a este año en ese lapso de tiempo que fue lo que hizo entonces es interesante poder entender si fue que estaba ahí pues tal vez no haciendo nada o puede ser que estuvo emprendiendo y eso es valioso para el currículum entonces siempre se va a colocar excelente también nos preguntan por acá vamos a ver ¿qué tan efectiva la experiencia laboral si no está relacionada al puesto al que se aplica ni al título universitario ¿la debo colocar? sí sí se debe colocar principalmente si están iniciando no tienen mucha experiencia laboral es importante colocarlo ¿por qué? porque aunque no tiene que ver con el puesto como tal sí el reclutador va a decir bueno tiene experiencia laboral ahí desarrolló habilidades competencias como por ejemplo trabajo en equipo liderazgo etcétera y eso es valioso también a la hora de poderte considerar como como candidato perfecto también nos preguntan ¿qué puedo redactar en la parte del perfil profesional si no tengo experiencia y soy estudiante? ok eso también súper importante que tal vez se me fue por ahí mencionarlo cuando no tienen experiencia siempre es importante colocar por ejemplo el TCU si estuviste o estás en la universidad quiere decir que terminaste el colegio tuviste que haber hecho el trabajo comunal o algún proyecto importante en el colegio la feria científica o por ejemplo si estás actualmente en la U y eres parte de algún club de algún voluntariado etcétera puedes colocarlo por allí en el currículum siempre yo le recomiendo a los jóvenes que no tienen experiencia laboral que hagan voluntariado eso es súper importante porque eso es lo que van a poner en el currículum y les va a ayudar muchísimo a poder conseguir trabajo entonces si estuvieron en la pastoral si fueron líderes de jóvenes si fueron participaron en un campamento de liderazgo estuvieron en los scouts etcétera todo eso es lo que se pone en el currículum cuando no tienes experiencia laboral y o algún trabajo relevante a veces en la U recuerdo que hacíamos trabajos con alguna empresa algún no sé con algún proyecto de automatización de procesos de investigación lo que sea eso también lo puedes colocar en el currículum de ese tipo de proyectos importantes con empresas o si participaste en alguna feria científica o etcétera o de innovación incubadora de negocios etcétera verdad que a veces las universidades tienen ese tipo de programas eso es lo que debes colocar allí ya después va saliendo esa información del currículum conforme vayas teniendo la experiencia laboral formal pero de momento eso es lo que hay que poner excelente vamos a continuar tenemos por acá otras consultitas vamos a ver nos preguntan ¿qué debo de hacer si actualmente trabajo pero ando en búsqueda de nuevas oportunidades? si me preguntan si trabajo ¿qué debo decir? sí es totalmente normal pero así totalmente normal que si estás trabajando y estás buscando una nueva oportunidad laboral no hay ningún problema y es bien visto ok nada más dices bueno actualmente estoy trabajando pero me gustaría hacer el cambio porque quiero ver diferentes oportunidades de crecimiento de aprendizaje ya cerro el ciclo con esta empresa y pues por eso ando en búsqueda de una nueva oportunidad laboral y es totalmente normal ok perfecto nos preguntan ¿se acepta tutear bocear al reclutador en casos especiales como por ejemplo si es mucho menor que la persona entrevistada? es justo lo que les mencionaba lo mencioné en algún momento dentro de la charla eso va a depender del reclutador que tanta confianza te dé ¿verdad? porque si el reclutador de una vez aunque sea joven empieza la entrevista de usted ¿cómo está? ¿cómo le va doña Eugenia? un placer saludarle mi nombre es Sara en este caso vamos a y de una vez te pone el usted mejor siga tratando a esa persona con usted ¿verdad? porque tal vez de repente el reclutador lo va a recibir como falta de respeto confianzudo etcétera ¿verdad? y mucho más ¿verdad? razón con mucha más razón si es una persona mayor idealmente traten de siempre en una entrevista ser lo más formal posible pero si el reclutador les da la confianza y de una vez el reclutador entra tuteándote pues no veo ningún inconveniente con que también le tutees al reclutador pero eso va a depender de qué tanta confianza te dé en la entrevista al reclutador ok perfecto por acá también nos preguntan como bien dijiste a los reclutadores les llegan 250 currículums de una plaza por lo menos es recomendable enviar el currículum varias veces por ejemplo que aplique el lunes y vuelva a enviar el currículum el jueves y así sucesivamente pues eso va a depender mucho porque lo que les mencionaba que nos llegan 250 currículums puede ser que aplicaron a un link verdad y llega ahí a un programita donde nosotros podemos descargar los currículums también nos llegan currículums al correo pero si le vas a enviar todas las semanas un correo a un reclutador probablemente el reclutador te va a contestar el correo y ya sea que te conteste que en ese momento no tiene nada para vos o que tal vez tu perfil no es acorde al perfil que se está buscando entonces ya nos envían más currículums porque ya el el reclutador tuvo que haber visto tu currículum tuvo que haberte contestado no es necesario estarlo enviando y enviando al mismo reclutador sería bueno que busques otras opciones otros puestos y enviar el currículum a otras personas que tal vez no lo tengan verdad que no tengan aún tu currículum excelente también ya para para ir cerrando nos preguntan durante la entrevista se dice que no hay que negarse a responder preguntas pero si me realizan preguntas como si tengo hijos si estoy casada o qué religión pertenezco etcétera cómo debo de responder se sabe que los reclutadores no deberían de realizar este tipo de preguntas porque puede ser racistas o discriminatorios pero hay de todo exacto hay de todo y el hecho de que todavía Costa Rica bueno vamos bastante avanzados con este tema todavía hay situaciones de discriminación hay situaciones y preguntas que no se deben hacer de índole personal en una entrevista y que siguen haciéndolos algunos reclutadores simplemente ustedes deben responder si se sienten a gusto respondiéndolas y si ustedes quieren compartirlo lo pueden hacer hay algunos candidatos sin que yo les pregunto y me cuentan cosas personales ¿verdad? como que tengo un hijo que tengo una hija que mi esposa tal cosa que mi perrito etcétera y lo hacen ¿verdad? con toda la normalidad de la naturaleza y no hay ningún problema pero no porque yo se los pregunte pero si ustedes hay un reclutador que les hace esta pregunta y ustedes no se sienten cómodos respondiéndole o compartiendo esa información de índole personal nada más ustedes contestan lo siguiente pueden contestar muchas gracias por la pregunta en este caso considero que es una pregunta de índole muy personal y no quisiera compartirla en un espacio pues laboral o un espacio de entrevista me gustaría que pasamos a la siguiente consulta entonces lo dicen como una forma bastante polite bastante amable sin que se vea como que están enojados o molestos por la pregunta pero lo hacen ver como una normalidad y el reclutador pues debería entenderlo como les digo hay personas de personas hay entrevistadores de entrevistadores y bueno podría ser que alguno no lo tome bien pero eso sería lo correcto ¿verdad? que no les pregunten a ustedes nada personal ok perfecto ya de esta forma estaríamos finalizando lo que sería la partecita de preguntas queremos agradecerle muchísimo a Sara por habernos compartido en esta tarde todos estos valiosos consejos y recomendaciones ¿verdad? para poder potencializar esas oportunidades laborales en tanto a los primeros contactos que realizamos en temas de currículum así como ya en procesos de entrevista siempre es un honor contar con tu gratitud de esta compañía Sara y que siempre pues estás muy dispuesta a devolverle un poquito de todo ese aprendizaje que has tenido a las personas de la Universidad Castro Carazo te lo agradecemos un montón de verdad muchas gracias y para mí es un privilegio muchas gracias por tomarme en cuenta y yo solo espero que todos esos consejos les sirvan muchísimo a todas las personas que estuvieron presentes acá en la charla y que pronto tengan su trabajo muchas gracias Sara de parte de la Universidad Castro Carazo queremos conferirte el siguiente certificado a Sara Quesada Solano por su participación como facilitadora en la charla recomendaciones para un currículum y una entrevista laboral exitosa realizada el 13 de marzo del 2023 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vice-rectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerle también a todas las personas que nos acompañan les queremos invitar para que en el espacio del chat nos apoyen con un enlace que hemos colocado para que nos puedan compartir su realimentación en relación a la actividad que hemos podido desarrollar el día de hoy siempre es un gusto poder recibir su realimentación asimismo queremos indicarles que el día de mañana vamos a tener nuevamente dos espacios a las 11 y a las 6 de la tarde el día miércoles nuevamente vamos a contar con la grata compañía de Sara a las 11 de la mañana con la charla marca personal y red social LinkedIn para que también si pueden acompañarnos se conecten y podamos seguir aprendiendo de estas grandes temáticas y de la mano pues bueno de una persona que siempre nos apoya y que está y como decimos está en el campo y sabe cómo se están viviendo las cosas en este momento queremos agradecerles de verdad por su compañía y esperamos poderles ver nuevamente en los próximos espacios que estaremos desarrollando acá desde la Universidad Castro Carazo que tengan una muy bonita tarde un feliz descanso y nos vemos mañana hasta la próxima hasta luego muchas gracias gracias hasta luego un saludo Gracias por ver el video.